...de las personas, familiares y militantes allegados al ex intendente Sergio Barisco. Se graba el cuadro del ex intendente, está internado en una clínica de la ciudad de Paraná hace ya varios días, donde previamente había sido intervenido quirúrgicamente. Claro, tuvo una cirugía de la cual se le había dado de alta, pero luego de manera posterior volvió a presentar complicaciones, por lo cual tuvo que ser internado y a partir de esta segunda internación, su cuadro comenzó a desmejorar, principalmente en las últimas horas se habla de problemas de salud y genera sin dudas preocupación en el entorno del ex intendente. Vamos a tomar contacto con nuestro móvil, trabajando en vivo Facundo Galanti justamente con este tema para ampliar la información. Buenas noches. Buenas noches chicos, ¿cómo están? Fernando, Evangelina, es así como lo relataban ustedes, todo comenzó hace alrededor de 10 días cuando al ex intendente Sergio Barisco se lo intervino quirúrgicamente un tumor en la cabeza. De esa intervención salió bien y por esa razón fue dado de alta. Una vez en su domicilio comienza a experimentar y a padecer síntomas compatibles con el COVID. Por eso fue obviamente hisopado y finalmente no fue el resultado positivo en ese aspecto. Pero sí, a través de estudios, se pudo determinar que Sergio Barisco padecía neumonía. Esa fue la razón por la que fue nuevamente hospitalizado aquí en esta clínica de calle San Martín, de la ciudad de Paraná, y bueno, el cuadro se agrava muchísimo en horas del mediodía de hoy cuando sufre un paro cardiorespiratorio. Esa situación obviamente enciende las luces de alarma, está en un estado crítico. Desde su entorno, desde sus allegados, bueno, se está manejando con muchísima reserva. Nosotros quisimos, obviamente, recabar algún testimonio que no va a poder ser por el momento. Pero paralelamente a todo esto que les estoy relatando, hay otra enfermedad muy dura, muy grave. De hecho, tenía previsto comenzar a hacerse algunos tratamientos en relación a esto en los próximos días. Mañana, a las 7 de la mañana, hay un nuevo parte médico para conocer y actualizar el estado de salud del ex intendente de la ciudad de Paraná, que reiteramos, es muy pero muy delicado, chicos. Facundo, también recordar que desde 2019, bueno, ha comenzado con serios problemas. Antes de finalizar la gestión, tuvo problemas realmente muy serios, que, bueno, hicieron correr riesgo su vida. Luego, bueno, está otra cirugía, ahora esta situación. O sea, es una persona joven de 60 años con varios problemas de salud, que incluso comenzaron años atrás con un grave accidente de tránsito que ocurrió donde falleció la ex concejal Mercedes Lescano. Las intervenciones durante su intendencia estaban relacionadas al corazón. Exacto. Tuvo varias intervenciones en este sentido. Y, bueno, Facundo, ahora este panorama que ha generado muchísima preocupación en sus allegados. ¿Has podido observar si alguno de ellos están presentes en la clínica? Hemos llegado hace un rato y no hemos dado con ninguno de sus familiares, obviamente. Ha llegado gente de su entorno. Pero es cierto lo que decía, ¿no? Ya son varios factores. De todas formas, hasta ayer se encontraba estable. Lo que deterioró muchísimo la situación fue este paro cardiorrespiratorio que sufrió en horas del mediodía de hoy, ¿no? Bien. Obviamente vamos a seguir muy de cerca. El estado de salud del ex intendente Sergio Barisco. Bien lo decías allí. Bueno, un cuadro grave. Obviamente estaremos atentos y esperemos que haya una evolución favorable para este hombre que realmente es muy joven, 60 años. Realmente es una persona muy joven. Ojalá que se pueda recuperar rápidamente. Facunda. Claro que sí. Ojalá. Ojalá que sí. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar en un rato. Gracias. Un gusto. Hasta luego.